y autoridades sanitarias quienes determinarán las disposiciones que ayuden a reducir los contagios. Así lo informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en Rueda de Medios desde Palacio Nacional, este domingo 31 de mayo. El estado de Campeche cierra el mes de mayo con el reporte de 20 nuevos contagios y 7 defunciones extemporáneas, lo que suba 90 fallecimientos y 684 casos positivos acumulados en lo que va de la pandemia en el territorio campechano. Al concluir la jornada de sana distancia, el secretario de Salud del estado invitó a continuar con las restricciones sanitarias, debido a que la entidad se mantiene en semáforo rojo y la velocidad de contagios la ubica en la fase de riesgo máximo por coronavirus. Aunque Campeche se encuentra en los últimos lugares del escenario nacional, el riesgo epidemiológico está en su nivel más alto y este se asocia a la movilidad que se tiene en las ciudades, comunidades, localidades, colonias y barrios. Este fue un avance de Faro Universitario, información inteligente. Los hechos del día a día de la Universidad Autónoma del Carmen, de la isla, el estado y el país son noticias. Inicia, Faro Universitario, información inteligente. Primera emisión. Vamos a... ¿Ya está? ¿Bien? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Faro Universitario, el noticiario de la Universidad Autónoma del Carmen. Bien, este lunes, lunes uno de junio del dos mil veinte. Muchas gracias por estarnos sintonizando a esta hora. Seguimos con el horario temporal de Faro Universitario en la única emisión del día. Estamos iniciando el sexto mes del año con, pues, mucha información, información importante en dos temáticas, en tres temáticas que le daremos a conocer más adelante en este espacio informativo. Desde Liceo Carmelita, le saluda Óscar Bulfrano Aguilar y en sana distancia, continuamos en sana distancia. Selene Jiménez, desde su casa. Selene, ¿cómo estás? Gracias, Óscar. Bien, excelentemente bien. Como espero también que todos los que nos están escuchando, pues, sigan las indicaciones y se mantengan en casa para tener una óptima salud y no propagar más este virus como lo es el COVID-19 que se está expandiendo, pues, muy rápidamente en la isla, en el estado. Y que, bueno, no hacemos caso o hay quienes lo están tomando a la ligera, pues, ¿no? Aquí seguimos trabajando desde casa para llevarles la información más importante de la Universidad Autónoma del Carmen, así como estas cifras que están aumentando y, como bien decía, son otras temáticas que tenemos a continuación en Faro Universitario en esta única edición de hoy, lunes, lunes 1 de junio, iniciando la semana laboral, iniciando el mes de junio. Han transcurrido 154 días y faltan 212 para finalizar este año. Le invitamos a que nos acompañe durante los siguientes minutos y se entere de todo el acontecer universitario, así como de los otros temas que ya hemos mencionado. Quédense con nosotros e iniciamos con las noticias. COVID-19 Se mantienen las restricciones sanitarias pese a concluir la jornada de sana distancia. Gracias a esto lo enfatizó el secretario de salud del estado de Campeche, ya que en la entidad se mantiene el semáforo en rojo y la velocidad de contagios la ubica en la fase de riesgo máximo por el coronavirus, el COVID-19. Vamos a escuchar los detalles. Al concluir la jornada de sana distancia, el secretario de salud del estado invitó a continuar con las restricciones sanitarias, debido a que la entidad se mantiene en semáforo rojo y la velocidad de contagios la ubica en la fase de riesgo máximo por coronavirus. Aunque Campeche se encuentra en los últimos lugares del escenario nacional, el riesgo epidemiológico está en su nivel más alto, y este se asocia a la movilidad que se tiene en las ciudades, comunidades, localidades, colonias y barrios. Aseveró José Luis González Pinzón, secretario de salud del estado. Asimismo, recalcó que este primero de junio no es día de fiesta ni nada que se le parezca. Es cierto que hasta hoy, a pesar de las cifras que les informamos, Campeche se encuentra en los últimos lugares del escenario nacional. Sin embargo, el riesgo epidemiológico está en su nivel más alto, y este se asocia a la movilidad que estamos teniendo en nuestras ciudades, comunidades, localidades, colonias y barrios. Lo anterior es particularmente importante porque, como seguramente muchos de ustedes han visto y escuchado, la Jornada Nacional de Sana Distancia, impulsada por el gobierno federal, concluye el domingo 31 de mayo. Por favor, pongan toda su atención. El primero de junio, en Campeche, como en prácticamente todas las entidades federativas en México, no es día de fiesta ni nada que se le parezca. Los riesgos para la salud y la vida de todos están en juego. Por eso lo repito, se mantienen todas las medidas de restricción, resguardo social y reducción de la movilidad que en Campeche se impulsaron dentro de la jornada de sana distancia. Todas las medidas sanitarias no solo se mantienen, sino no se modifican hasta que cambien las condiciones epidemiológicas en el Estado. Y como ecologialmente decimos, por su bien, quédese en casa. González Pinzón también pidió evitar colapsar al sistema de salud y su capacidad de respuesta hospitalaria. Recalcó, ningún sistema de salud en el mundo está preparado para pandemias como la de COVID-19. No hacer caso a esta recomendación, que sin duda es cansada, molesta y perjudicial para aspectos que son importantes de nuestra vida, puede colapsar al sistema de salud y su capacidad de respuesta hospitalaria. Ningún sistema de salud en el mundo, como se ha visto, está preparado para pandemias como la de COVID-19. Así como han colapsado sistemas sanitarios en Asia y Europa, y otros como el de Estados Unidos, que están en condiciones críticas en México. Tenemos, por ejemplo, como la zona metropolitana, donde la saturación de los hospitales es una realidad. Y este escenario, tengan por seguro, nadie quiere vivirlo. El no tener a dónde llevar a mi paciente, porque los servicios están saturados, es algo que no debemos permitirnos ocurra. Y en la sociedad descansa una parte muy importante para evitarlo, limitar las causas del contagio y fortalecer nuestras capacidades de contención. Un escenario así, equivale a que quizás usted, 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 tenga a una persona enferma en su propia casa, o en la de algún familiar, o en casa de sus vecinos. O tal vez en una sala hospitalaria. Es lo que nos tocará vivir personalmente, o cuando menos de cerca, y que en ocasiones son historias trágicas para algunos. Las fuerzas de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, del Issste, y todas las demás instituciones y sus recursos, se encuentran a su más alta demanda de la historia en los últimos 100 años. No descartó que se regresará a la nueva normalidad en su momento. Con una actitud distinta, ordenada, y atendiéndose los protocolos de seguridad sanitaria, finalizó el Secretario de Salud del Estado de Campeche. Las características del COVID-19 hacen totalmente diferente a esta pandemia, así como sus riesgos e impactos que son igualmente inmensos. Y es dentro de estas circunstancias que todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. El más noble de ellos no se trata de ti o de mí, se trata de todos, de tus abuelos, de tus padres, de tus hijos, de tu familia. Es por todos. Las próximas semanas nos debemos aplicar en los criterios del semáforo de riesgo COVID-19 para regresar a una normalidad segura, habiendo disminuido los riesgos a la mínima expresión, así como la posibilidad de un posible rebrote. Por ello, los criterios de semáforo medirán permanentemente las condiciones que presenta el Estado en las categorías de tendencia a ocurrencia de casos, tendencias de hospitalización, de ocupación hospitalaria y detección de casos nuevos. Sin duda, regresaremos a la nueva normalidad en su momento, pero volveremos con una actitud distinta, ordenada y atendiendo protocolos de seguridad sanitaria y con una conducta colectiva diferente. Pero se trata de regresar, como sabes, hasta el día de hoy, lamentablemente hay 81 campechanos que ya no lo podrán hacer y que dejan, además de una estela de dólar, a padres, viudas, hijos y futuro incierto. No sumemos números a esta triste realidad. El mensaje es solo uno, pero quisiera que fuera esperanzador para todos. Asumamos nuestra responsabilidad personal para que pronto podamos estar juntos. Tres de la tarde con veintiséis minutos y seguimos en el contexto estatal y desde el primer reporte de contagio a la fecha, suman en Campeche, tal como lo escuchaban hace un momento, noventa fallecimientos a causa de COVID-19. El concluir el mes de mayo, se reportaron veinte nuevos contagios positivos al mismo virus, haciendo un total en la entidad de seiscientos ochenta y cuatro casos. El estado de Campeche cierra el mes de mayo con el reporte de veinte nuevos contagios y siete defunciones extemporáneas, lo que suma noventa fallecimientos y seiscientos ochenta y cuatro casos positivos acumulados en lo que va de la pandemia en el territorio campechano. Manuel Julián Saldíbar Báez, responsable estatal de urgencias epidemiológicas y desastres, informó que aunado a los veinte nuevos contagios, ciento cuarenta personas continúan en espera de resultados del laboratorio. La pandemia de SARS-CoV-2 en Campeche llega a la noche de hoy a seiscientos ochenta y cuatro casos confirmados acumulados en las últimas veinticuatro horas, veintinueve nuevos contagios. Nueve de Campeche, cinco de Chapotón, cuatro de Carmen, uno de Escárcega y uno de Calquilí. Hay ciento cuarenta personas a la espera de resultados. Comunicamos siete defunciones registradas en la Plataforma Nacional. Extemporáneas, cuatro del IMSS ocurridas, una el dieciséis, dos el diecisiete de mayo y el cuarto deceso el veintiséis de mayo. El otro fallecimiento lo reporta el IssS del veinticinco de mayo y de salud, dos, una del veinte de mayo y una séptima el día de ayer. Hoy domingo entregamos treinta y cuatro resultados negativos para un total de ochocientos veintiocho. El municipio de Campeche acumula ciento cincuenta y siete casos, pero tiene activos treinta y ocho, el veinticuatro punto dos por ciento de estos ciento cincuenta y siete registrados hasta el día de hoy. Acumulados, veintiséis en Candelaria, veinticuatro en Chapotón, diecinueve en Calquilí, dieciocho en Eselchacán, once en Escárcega, siete en Palizada, cuatro en Calakmul, dos en Tenabo y dos en Jopelchen. Carmen continúa con el mayor número de casos positivos acumulados, con cuatrocientos catorce, de los cuales trescientos tres corresponden al municipio y ciento once costa afuera. Sin embargo, de estas cifras, ochenta y cuatro están activos a la enfermedad. Durante el parte médico, el responsable estatal de urgencias epidemiológicas y desastres, también detalló la positividad por evolución en el estado. Destacó, en las últimas horas se han generado cinco altas hospitalarias. Positividad por evolución en el estado se encuentra de esta manera. Noventa defunciones, cuatrocientos treinta y ocho recuperados, ciento cincuenta y seis activos, de los cuales diez se encuentran en el estado crítico con apoyo ventilatorio, seis en Campeche y cuatro en Carmen. Y en las últimas veinticuatro horas se han generado cinco altas hospitalarias a pacientes por mejoría, tres de Campeche y dos de Carmen, para terminar su recuperación en su domicilio. El total de recuperados por municipio, Carmen con doscientos sesenta y dos, Campeche ciento ocho, Candelaria veintidós, Estelchacán catorce, Champotón doce, Calquín y diez, Depalizada cuatro, Calakmul tres, Escarcega dos y Tenabo uno. Hemos estudiado a mil seiscientas cincuenta y dos personas, de ellos ciento cincuenta y cinco son de otros estados de la República. Campeche ocupa el lugar veintiocho a nivel nacional en casos confirmados, pero en casos activos el lugar veintinueve, también veintinueve en disponibilidad de camas con ventilador, el veintiséis en disponibilidad de camas generales, y el lugar veintitrés en defunciones a nivel nacional. Campeche, por el número y velocidad de contagios, continúa en rojo, basado en la semaforización epidemiológica, por lo que se debe mantener e intensificar las medidas de higiene básica y de distanciamiento social. A partir de mañana primero de junio, el regreso a las actividades se determinará con base en el semáforo de riesgo COVID-19, que indica el nivel de alerta sanitaria, de acuerdo a la situación en nuestro estado. Campeche, por el número y velocidad de contagios, continúa en rojo, por lo tanto, debemos mantener e incluso intensificar las medidas de higiene básica y de distanciamiento social. Solo las actividades esenciales tienen autorización para estar en funcionamiento en el estado. Mañana primero de junio, el gobierno de México inicia la semaforización epidemiológica. Para que Campeche regrese a una normalidad segura, sin riesgo de contagios masivos, debemos seguir en casa. La sana distancia se mantiene. Evitar reuniones masivas. Hacer uso del cubrebocas. Proteger a los grupos vulnerables. Cumplir con todas las restricciones que se han comunicado. Se trata de cumplir para regresar, sin más dolor, sin ausencias, que en muchas familias campechanas ha provocado esta pandemia. En un momento, seguimos con la información. Seguimos con la información. Faro Universitario. Faro Universitario. La Universidad Autónoma del Carmen informa las fechas para los exámenes de admisión del nuevo ciclo escolar. Para los programas de posgrado, el examen 3 se aplicará el 1 de agosto. Los resultados se publicarán el 9 de agosto. Pague en línea del 4 al 29 de mayo en www.unacar.mx. Cierre de preinscripciones 29 de mayo. Para más información, escriba al correo preinscripciones arroba mail.unacar.mx. Para mayores informes de los exámenes y logística, visite las redes sociales oficiales de la UNACAR y Radio Delfín. Por su atención, gracias. Hoy en día, los sistemas inteligentes, sistemas embebidos, las redes de cómputo y la ciberseguridad forman parte de nuestra vida diaria y necesitan de profesionales para desarrollarlas. Ahora en la UNACAR, tú serás parte de esos profesionales. Estudia en su nueva carrera. Ingeniería en tecnologías de cómputo y comunicaciones. Prepárate ya y cambia el futuro. Unacar. En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19. Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia. A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios. Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias. Desde el primero de junio, un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país. Gobierno de México. Continuamos con la información. Paro Universitario. Paro Universitario. El acontecimiento histórico de la región en la efeméride campechana. Uno de junio de mil ochocientos ochenta y tres. El pueblo de Selchacán, Campeche, recibe la categoría de Villa. El acontecimiento histórico de la región en la efeméride campechana. Estamos de regreso en esta emisión de lunes uno de junio del dos mil veinte a través de la señal inteligente de Radio Delfín. En sana distancia es Elena Jiménez y un servidor aquí en el Liceo Carmelita. Estamos transmitiendo las noticias de nuestra casa de estudios y también, por supuesto, en el seguimiento que se le ha dado a esta pandemia de COVID-19. Dicen autoridades de salud a nivel nacional que al menos setenta y uno de cada cien mil habitantes han contraído COVID-19 desde el inicio de la pandemia hasta el día setenta de la jornada de sana distancia y los aumentos de infectados avanzó del dieciocho al treinta y uno de mayo, trece punto tres por ciento, colocando al sureste de nuestro país en las primeras posiciones de contagio. En rueda de medios de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que en lo que va de la pandemia en México, desde el veintiocho de febrero, setenta y uno por cada cien mil habitantes en el país han contraído COVID-19, los cuales se distribuyen al día setenta y último de la Jornada Nacional de Sana Distancia. En México, noventa mil seiscientos sesenta y cuatro casos han sido registrados y confirmados desde el veintiocho de febrero, fecha del primer caso, y de ellos, dieciséis mil novecientos sesenta y dos han ocurrido en los últimos catorce días. Desafortunadamente, nueve mil novecientos treinta personas han perdido la vida por las complicaciones y la forma grave de COVID-19 y doscientas setenta y cinco mil personas prácticamente han sido estudiadas como casos sospechosos. La siguiente. Setenta personas o casi setenta y uno por cada cien mil habitantes en México han tenido COVID-19 desde el veintiocho de febrero, se distribuyen como se ve en el mapa y se muestra más claramente en la siguiente diapositiva con la gráfica de columnas, donde ha sido muy constante que la zona metropolitana del Valle de México ha sido la más afectada por esta epidemia. La siguiente. De los casos recientes, los casos de los últimos quince días o catorce días, dieciséis mil novecientos sesenta y dos se distribuyen de acuerdo a los intervalos de frecuencia que se ven en el mapa y en la siguiente gráfica de columnas podemos ver que también para los casos recientes, la Ciudad de México y el Estado de México en su zona conurbada del Valle son donde existe la mayor cantidad de casos. La tasa de incidencia de casos activos por cada cien mil habitantes durante el dieciocho al treinta y uno de mayo fue de trece punto tres, posicionando a Tabasco en segundo lugar, Yucatán en tercero, Quintana Roo en séptimo y Campeche en décima primer posición en la tabla. En la red IRAC Infección Respiratoria Aguda Grave de setecientos ochenta y siete hospitales notificantes, setecientos treinta y nueve presentaron su reporte. Hay trece mil cuatrocientas cuarenta y nueve camas disponibles y nueve mil doscientas cuarenta y nueve ocupadas. A nivel nacional, cincuenta y nueve por ciento de camas de hospitalización general están disponibles y cuarenta y un por ciento ocupadas. En camas con ventiladores, sesenta y cuatro por ciento están disponibles y treinta y seis por ciento ocupadas. La disponibilidad de camas de hospitalización general en el sureste mexicano se encuentra de la siguiente forma. Tabasco con cincuenta y dos por ciento, Quintana Roo con sesenta y ocho por ciento, Yucatán con setenta y tres por ciento y Campeche con el ochenta y seis por ciento. En el caso de la ocupación de camas con ventiladores, en los estados de la península de Yucatán, Tabasco con treinta y siete por ciento, Quintana Roo con treinta y un por ciento, Yucatán con treinta por ciento y Campeche con once por ciento. Tras de la tarde con treinta y ocho minutos seguimos con más información y la y cada entidad federativa a partir de este uno de junio determinará sus disposiciones para reducir el contagio de covid diecinueve. Así lo dijo Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de prevención y promoción de la salud, tras concluir la jornada de sana distancia. Tras concluir la jornada nacional de sana distancia, será a partir de este primero de junio, tarea de cada entidad federativa, sus gobiernos y autoridades sanitarias, quienes determinarán las disposiciones que ayuden a reducir los contagios. Así lo informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de prevención y promoción de la salud, en rueda de medios desde Palacio Nacional, este domingo treinta y uno de mayo. La única diferencia con la conclusión de la jornada nacional de sana distancia es que a partir de mañana primero de junio, las entidades federativas, sus gobiernos, quienes son autoridades sanitarias de carácter estatal, tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios, por supuesto, con el apoyo y con la asesoría técnica de la autoridad sanitaria federal y por eso el semáforo único federal estará acompañando los esfuerzos de identificación del riesgo en las entidades federativas. Quería dejar sumamente claro eso, aquí está Susana a distancia, seguirá acompañándonos todavía durante varias semanas. López-Gatell Ramírez señaló que este primero de junio el regreso paulatino a la nueva normalidad no es regresar a la vida cotidiana, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas. No lo es, no lo es, aseveró. Enfatizó que toda la República Mexicana se encuentra en semáforo rojo con excepción del estado de Zacatecas, el cual se encuentra con semáforo naranja, lo que probablemente el propio gobierno de Zacatecas tomará decisiones para mantener por algunos días más la restricción de la movilidad. Sobre las medidas establecidas en dicha entidad, su gobernador Alejandro Tello anunció lo que se permitirá hacer en Zacatecas al ingresar a la nueva realidad este 1 de junio. Zacatecas a la fecha, como ustedes lo han podido constatar, ha logrado aplanar la curva de contagios. Esto gracias a las medidas implementadas como son quedarse en casa y desde aquí gracias, gracias a toda la sociedad por su solidaridad. El responsable distanciamiento social, la suspensión de eventos masivos, el programa polémico, pero efectivo, hoy no circula, el cierre de negocios no esenciales, así como los filtros sanitarios alrededor del estado y muchas, muchas otras medidas. Mas no podemos cantar victoria y echar las campanas al vuelo. Si nosotros imprudentemente revertimos estas acciones, correremos el riesgo de prolongar la inmovilidad de la sociedad y el endurecimiento de las medidas preventivas, irremediablemente tendrá que regresar. Una buena parte de la población aún no regresará a sus actividades normales. Entendamos que el riesgo sigue latente. Quienes puedan evitarlo, lo mejor es mantener las medidas establecidas. El titular del Ejecutivo Estatal de dicha entidad explicó que debido a la necesidad de abrir nuevamente las fuentes de ingresos de miles de familias, el mandatario detalló que vendrá una reapertura de la economía, aunque se regirá por protocolos sanitarios, de modo que quienes no presten alguna actividad esencial deben continuar en casa, recomendó. Mientras que continuarán confinadas en sus domicilios las personas que formen parte del cuadro de riesgo de contraer el coronavirus, tales como mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia, y quienes padezcan de enfermedades crónicas. Cabe señalar que el 31 de mayo, Zacatecas rebasó la cifra de 300 casos positivos de coronavirus COVID-19, al registrar seis nuevos, para dar un total de 302. En un momento, seguimos con la información. Seguimos con la información. Faro Universitario. Faro Universitario. La Universidad Autónoma del Carmen informa las fechas para el proceso de adhesión para las licenciaturas modalidad a distancia. El curso propedéutico se realizará del 8 de junio al 8 de julio. Los resultados se publicarán el 9 de agosto. Pague en línea del 4 al 29 de mayo. En www.unacar.mx. Cierre de preinscripciones, 29 de mayo. Con la información, escriba al correo, preinscripciones, arroba, mail, punto, unacar, punto, mx. Para mayores informes de los exámenes y notística, visite las redes sociales oficiales de la UNACAR y Radio Delfín. Por su atención, gracias. La Universidad Autónoma del Carmen comunica a la comunidad en general que no ha hecho pública ninguna información relacionada con las trayectorias escolares de nuestros estudiantes durante esta contingencia. Asimismo, reitera que cualquier otra información que esté circulando no es oficial. Por lo cual, les informa, se están desarrollando estrategias de apoyo a los estudiantes en diversas plataformas. Sabemos que las realidades particulares de los estudiantes son muchas y por la contingencia tienen desventajas de acceso tecnológico o de conectividad y aunque quisieran, no pueden accesar digitalmente a la educación. Para ellos, la UNACAR ha desarrollado y aplicado estrategias de apoyo a su trayectoria académica a través de los docentes, gestores y secretarios administrativos y de manera muy puntual y controlada a través del análisis de cada situación por los consejos técnicos. No significa eliminar de manera indiscriminada cursos como describen comunicados no oficiales. Si te encuentras en situación de desventaja comprobable por no contar con equipo de cómputo o con los medios económicos para sufragar los gastos de Internet o con herramientas tecnológicas específicas para tu curso que no te permitan desarrollar tus actividades académicas en el presente ciclo, te invitamos a comunicarte por el medio que te sea posible con tu gestor y docentes para tu orientación. Tienes hasta el 3 de junio para poder hacerlo. Las solicitudes serán analizadas por el consejo técnico de cada facultad que dictaminarán si procede o no dicha solicitud. Por su atención, muchas gracias. Continuamos con la información para Universitario. El acontecimiento histórico del país en la efeméride nacional. 1 de junio de 1906. Estalla una huelga general en el mineral de Cananea, Sonora. Los obreros se manifiestan por mejoras salariales y condiciones de trabajo. El acontecimiento histórico del país en la efeméride nacional. Ahora, el estado del tiempo. Me da mucho gusto tener este contacto directo con nuestro meteorólogo Antonio Luna Díaz Peón. Toño, pues estamos ya prácticamente a 1 de junio. Estamos iniciando prácticamente la temporada de huracanes oficialmente. 2020 en el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Hace 15 días, inició oficialmente en el Pacífico. Pero, pues bueno, ya tenemos algunas características propias justamente con estos fenómenos que se están presentando ya en esta zona. Y platícanos también cómo estás pasando la cuarentena. Oscar, pues mira que empezamos, sí, el día de hoy la temporada de ciclones tropicales para el lado del Atlántico porque para el lado del Pacífico desde el 15 de mayo la comenzamos. Y pues, mira, yo la verdad es que esto de la cuarentena a mí me ha venido a dejar muchos beneficios porque esto de que trabajes desde casa, la verdad es que ayuda a que por ahí aprendes otra vez lo que es lo que es la primaria. Tú no sabes de qué estoy hablando porque no tienes hijos de primaria, pero yo sí te puedo decir que teniendo uno de esos de los de cuarto año aprendes otra vez aquello del español, ciencias naturales, educación física. Acá ahora resulta que también ya estoy aprendiendo otra vez a multiplicar de estas nuevas formas. Vamos, es una nueva modalidad nada más y una forma de ver cómo pues también estar ahí al pendiente de nuestros pequeñines. Pero yo sí te puedo presumir, a mí me ha venido, pero como anillo al dedo y la producción científica se nos está dando todavía mucho mayor. Nuevas herramientas, Toño, que se están teniendo en las instituciones de educación superior como la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Carmen, pues se están teniendo y se está aplicando justamente con estas herramientas digitales para realizar a distancia lo que no se pensaba o lo que quizá en algún momento se tenía complicado realizar, que es un examen profesional a distancia, realizar también clases a distancia, como se están, se está teniendo ahora con diferentes plataformas, no solamente videoconferencias, sino también a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, por llamada. Bueno, hemos utilizado la tecnología, lo has utilizado tú con tus alumnos y muchos catedráticos de la UV y de la UNACAR lo están haciendo. Oye, Oscar, no, pero ahora hasta nos estamos volviendo ya muy propios como conductores. Estamos aprendiendo a ser conductores de televisión incluso, algunos ya hacen sus poses y toman, se maquillan, se quitan el brillo, digo, todas esas cosas que tú mejor que nadie lo sabe, pero bueno, algunos les está saliendo la artisteada frente a la pantalla, ¿no? Así es, y bueno, el tema este del confinamiento nos ha ayudado positivamente en muchos sentidos para redescubrir nuestros talentos y realizar también acciones o actividades que no habíamos podido, que no se habían realizado quizá en el pasado por tiempo porque llevábamos una prisa, como lo hemos comentado, se ha desacelerado esto y lo hemos conseguido ahora. El hecho de realizar algunas actividades con la familia o propias en nuestra persona, ver la naturaleza también de otra manera, ver ahora que ya está empezando la temporada de huracanes, estamos viendo o estamos sintiendo los fenómenos que en la cotidianidad se nos pasaba inadvertidos. Hoy los estamos viendo con otros ojos y los estamos, también los estamos esperando con otros, en otro sentido también un poco más perceptivos que como antes lo teníamos por la prisa que teníamos en nuestra labor, en nuestra actividad diaria. Sí, y la verdad es que ahorita con esto que nos está sucediendo en la atmósfera de nuestra región, pues vamos a tener que poner ahí más cuidado y simplemente estar pensando y estar actuando por el bien y por nuestra salud. Debemos cuidarnos y la verdad es que muchos no están tomando conciencia de la realidad de las cosas y pues ojalá, ojalá piensen porque pues no sé si te acordarás, en abril el organismo mundial nos felicitaba a México porque estábamos tomando buenas acciones y teníamos pocos, estábamos muy por abajo de lo que en otros países estaba sucediendo con la pandemia y hoy lamentablemente estamos al revés, estamos en todo lo contrario, estamos siendo un país nada preocupado y que por eso se nos están saliendo las cosas del huacal, como por ahí lo dicen coloquialmente y que pues propiamente aquí hay dos cosas que destacaría, una es que se nos olvida que la ciencia es la que está ahorita trabajando y haciendo su gran esfuerzo y aunque le han pegado y le están golpeando muy fuerte con los recursos económicos, pues son los que están trabajando. Y la otra es que hemos aprendido a ver precisamente gráficos y a tratarlos de entender, muchas de las veces ni siquiera comprendemos lo que nos dicen esas imágenes y los que pues somos estadísticos a veces decimos deberían de explicarlo de una forma más sencilla y más coloquial porque la gente no está entendiendo qué es eso del pico máximo y realmente el pico máximo se va a alcanzar después de que ya veamos cuántos días llevamos de tendencia hacia disminuir. El pico máximo no lo vamos a entender el día, sino días después de que lo alcancemos. Pero bueno, hay muchas cosas por hablar y por decir, pero la verdad de las cosas es de que si nos acercábamos un poquito más a la ciencia nos podrían explicar y los científicos pues que nos lo explicaran de una forma más coloquial porque a veces se les olvida que no todos somos todólogos, ¿no? Es correcto, Toño. Y bueno, en el tema de las tormentas tropicales que ya están empezando esta temporada de huracanes, ¿este año 2020 será más activo que el año pasado, el año antepasado, Toño? No, no, no. Y fíjate, precisamente también esa es otra de las cosas. Una nota reciente que veo del personaje que dirige la protección civil a nivel nacional donde nos dice que este año tendremos 37 situaciones tropicales que afectarán. Lo que deben de decir es cómo son. La verdad de las cosas es que en esto lo debemos de tomar con seriedad el asunto y déjame decirte que los pronósticos que nos dan los organismos internacionales y entre estos la Universidad de Colorado, que es en donde trabajan los expertos de pronósticos de ciclos tropicales, y que México, por cierto, toma toda esta información de Phil Klosbach, era el grupo que antes era de William Gray y Phil Klosbach, que ahora nomás se quedó Phil Klosbach, es quienes dan estas notas para nuestra región, para México que pertenece a la región cuarta llamado meteorológicamente hablando y que además nos regimos por el Centro Nacional de Huracanes allá en Estados Unidos, que está en Florida, y son los que emitieron también esta información, pero esto debo de decirles, viene desde la Universidad de Colorado. Los pronósticos, bien lo está diciendo el titular de Protección Civil Nacional, pero lo debería decir como es, se esperan de 30 a 37 ciclones tropicales, pero de ambos lados, Oscar, del lado del Atlántico y del lado del Pacífico. Ahora vamos a diferenciar, del lado del Pacífico se esperan entre 15 y 18 ciclones tropicales, y del lado del Atlántico se esperan entre 15 y 19 ciclones tropicales, por eso es de que se nos dan estos 30 a 37, y esto vamos a explicarlo para que la población que nos está escuchando se tranquilice. Debo de decirles que estamos dentro de lo normal, no nos debemos de alarmar, más bien debemos de estar muy al pendiente, porque sabemos que los ciclones tropicales no son pronosticables desde muchos días antes. Ya cuando suceden es que les podemos dar el seguimiento, y es como nosotros podemos irles dando pronósticos, y para eso nos encargamos los meteorólogos. La población nada más debe estar muy al pendiente, en cuanto se diga que tenemos ya la presencia de un ciclón tropical, estar al pendiente, dónde anda, informarse, y ya de ahí empezarnos a preocupar y sin alarmarnos, si es que fuera el caso que nos fueran a dañar. Entonces con eso les desgloso cómo nos dice la Universidad de Colorado, que el pronóstico, y les repito, para el lado del Pacífico son entre 15 y 18, de los cuales se esperan entre 7 y 8 tormentas tropicales, entre 4 y 5 de huracanes categoría 1 y 2, y de los que son peligrosos, los que son huracanes 3, 4, 5, se esperarían entre 4 y 5. Esos son los que se esperan que se formen. De todos estos, ninguno se está diciendo que se asegura que van a impactar costas mexicanas. Para esto, en cuanto se vayan formando, nos vamos a ir vigilando, como ya sucedió con la primer ciclón tropical del lado del Pacífico, que se metió por allá entre la frontera con México, allí en Chiapas, y que se dirigió hacia la península de Yucatán. Y que, por cierto, déjenme decirles que esto ya ha sucedido en años anteriores. Ya más adelante, con más detalle, les estaré explicando cuándo ha sucedido y cómo ha sucedido, y que han pasado del Pacífico hacia el Golfo de México, y que han tenido trayectorias incluso que ahí en lo que son entre Tabasco y Veracruz, también la península de Yucatán les han afectado. Ahorita estamos viendo cómo se nos manifiesta este primer ciclón tropical del lado del Pacífico, que si se llega a pasar al lado del Atlántico, recibiría otro nombre, recibiría un nombre de la lista del Atlántico, y pasaría ya a ser también de la historia de los ciclones tropicales que serían del Atlántico. Y del Atlántico, el día de hoy, como bien lo mencionábamos, comienza de manera oficial, no natural, de manera oficial la temporada de ciclones tropicales, la 2020, que esperamos entre 15 y 19 ciclones tropicales. Les recuerdo, estamos dentro de lo normal. Acuérdense que en el 2005 tuvimos hasta 32 ciclones tropicales en el lado del Atlántico. Entonces, estos sí ya serían extremos. Ahorita estamos hablando entre 15 y 19 ciclones tropicales, que la normal son 15 para el lado del Atlántico, y de estas se esperan entre 8 y 10 formaciones en categoría de tormenta tropical, que hasta ahí se queden, que no avancen más hacia las categorías de huracanes, que de estos 15 a 19 se esperan entre 4 y 5, alcancen la categoría de huracán 1 y 2, y de estos 15 a 19, de 3 a 4 estarían alcanzando la categoría de los huracanes, que se le llaman los peligrosos, que son entre la categoría 3, 4, 5. Reitero, de estos no estamos diciendo que los 15 a 19 van a estar impactando en costas nacionales, lo que estamos diciendo es que este es el pronóstico que se puede formar. Recuerden que muchos de ellos, de hecho, se quedan en el lado del Atlántico y ni siquiera logran llegar a costas ni siquiera nacionales, pues ni siquiera en el Caribe. Ahí se quedan en el Atlántico, ahí se desarrollan, de hecho, pueden desarrollarse en categorías peligrosas, pero a costas no afectan. Entonces, vamos a analizar esta nota periodística que sacaron de Protección Civil, que no debemos de alarmarnos. Estamos dentro de lo normal en los pronósticos, lo único que vamos a hacer es protegernos, cuidarnos, y ahorita que estamos, de hecho, teniendo este sistema lluvioso nosotros en la región de la península de Yucatán, que, por cierto, ahí lo tenemos bastante bien identificado. Déjenme decirles que por la mañana, hasta las 10 de la mañana, las imágenes de satélite nos estaban mostrando que el sistema pareciera tan bien organizado, que estaba cubriendo, de hecho, toda la península de Yucatán, toda la península de Yucatán la estaba cubriendo. Y ahora déjenme comentarles que, de hecho, este meteoro ya se ha metido hacia lo que es el Golfo de México, se va metiendo. Los modelos de pronóstico nos están sugiriendo que este meteoro va a tener, por ahí, implicaciones como un sistema ciclónico bien definido, y que para el día de mañana, desde las primeras horas en la madrugada, ya podríamos estar hablando de una baja presión ya en el Golfo de México. Y aquí es ahí donde quiero que tomemos las previsiones meteorológicas, porque está en categoría ahorita como un sistema de baja presión, pero podría suceder que mañana se le esté dominando como un ciclón tropical, Oscar. Muy bien, pues estaremos en vigilancia, Toño, por estos fenómenos hidrometeorológicos que ya se están presentando, muy puntuales en este fin de semana, finalizando el mes de mayo, iniciando el mes de junio, y tomando las precauciones, ahora doblemente precauciones, en el caso de quienes se dedican a actividades costafuera, en el mar, algunas están, en cierta manera, restringidas o reducidas, y bueno, esperemos que a lo largo de estos días, esta semana que está iniciando, la semana número veintidós, pues tengamos las características propias, como bien lo comentas, de este fenómeno hidrometeorológico. Oscar, si me permites, te comparto la pantalla para que vean de qué les estoy hablando y lo que los modelos de pronóstico nos están diciendo para futuro y para los que nos están viendo ahorita, se den una idea clara de lo que estamos hablando para que tomen las previsiones. No debemos ahorita de alarmarnos, debemos tomar las previsiones. Entonces, si me permites, voy a compartirte lo que ahorita les estaba mencionando sobre precisamente este es el meteoro que ahorita en la mañana se estaba analizando y es lo que ustedes tuvieron como lluvias en la región. Fueron algo importantes en la parte sureste de la península de Yucatán, pero en la zona de Campeche también ya estábamos teniendo por ahí algunos problemitas. Pero déjame decirte que el modelo se va desarrollando así y se esperaría que mañana por la mañana, como te decía, esto estamos hablando de las 12 Z, pero realmente son las 7 de la mañana hora local, se esperaría que ya el sistema esté así. Esto lo que significa es que ya estaría bastante bien organizado y al decirte bien organizado es que ya estaría bastante bien conformado sobre lo que es la sonda de Campeche. Si se siguen cumpliendo los pronósticos, esto es lo que pasaría. Y esto ya estamos hablando que para mañana en la mañana, de tal forma que mañana, digamos que en la tarde, ya estaría bastante bien formado como se ve ahí en la imagen y de ahí estaría proyectándose incluso para el día miércoles en la mañana, en las 7 de la mañana, como un sistema bastante bien organizado que por los vientos que aquí se ven podría incluso estar alcanzando la categoría de huracán. Este, por historia, vamos a estarle dando vigilancia porque mientras se mantenga ahí en la sonda de Campeche, pues ya sabemos que la actividad de Ciudad del Carmen, pues propiamente lo económico está ahí en la sonda de Campeche con las plataformas. Entonces, por ahí estarles informando y que después estaría incluso ahí proyectándose en la parte sur del estado de Veracruz. Y eso es porque tenemos un sistema de alta presión en lo que es Estados Unidos en la parte sureste. Este se va a debilitar. ¿Y qué va a pasar cuando se debilite? Pues resulta que este se va, cuando entre el ciclón tropical en tierras, después se va a debilitar. Y de ahí tendríamos una proyección, mira, para lo que sería ya el día domingo, por la mañana, por la madrugada, con una proyección ya otra vez formándose otra vez o reforzándose ya en la parte media del Golfo de México y de ahí una proyección hacia lo que sería el territorio de los Estados Unidos con una línea directa hacia allá, hacia lo que serían las costas del norte del Golfo de México. Pero esta es una proyección ya hasta el día domingo que esto, ahorita lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que, primero, si se forma el ciclón tropical, vamos a estar dando la nota y los vamos a estar informando, pero ahorita vamos a estar muy al pendiente de las precipitaciones porque como bien se los puntualizaba para nosotros, en la región ahorita nos está dando lluvias que incluso Tabasco, para nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos ahí en Tabasco, podríamos estar alcanzando lluvias puntuales superiores a los 70 milímetros y en algunos incluso superiores a los 100 milímetros y de esto sí vamos a cuidarnos que además el viento podría estar dándonos en la línea de costa incluso los 80 a los 100 kilómetros por hora. Así es de que, Oscar, ahí está la información prácticamente de lo que estamos viendo y que, pues básicamente, Oscar, en esto es lo que deberíamos sí realmente estar ahí ocupados y que, pues también, ya nada más les, si me permites, les hago ya compartir esta última imagen que tenemos y que, perdón, ahí creo que no se nos está viendo. Es la imagen de satélite. Es esta la imagen de satélite ahorita en tiempo real y eso es lo que precisamente ahorita nos está dejando y por ahí vemos ya en la gran parte de lo que es la península de Yucatán, la región de Mérida, de hecho, ahorita reportó precipitaciones importantes. Entonces, aunque ahorita todavía el Centro Nacional de Huracanes otra vez no nos le está reportando para el lado de nosotros, déjenme decirles que debemos de estar muy al pendiente ahora nosotros en el lado de la península de Yucatán y lo que es incluido el estado de Tabasco y obviamente el sur de Veracruz. Perfecto, Toño. Pues muchísimas gracias por esta explicación, este detalle con cada una de las características propias de la temporada de huracanes, lo que está ocurriendo con los remanentes de lo que fue Amanda este fin de semana o este inicio de semana prácticamente y lo que va a concluir o lo que va a progresar los siguientes días. Hay que estar muy atentos en esta parte del Golfo de México, en la zona de plataformas, estar muy pendientes, como bien lo comentas, de las precipitaciones. Sí, Óscar, y aquí nada más recordarles, no nos alarmemos por estos 37 ciclones tropicales que nos están diciendo. Son repartidos para ambos y nos dieron el punto máximo. Son de 30 a 37, como ya bien se los expliqué, y estamos dentro de lo normal. Ahorita no nos espantemos, por favor, porque ya por ahí escuchaba yo que estaban incluso haciendo cuestiones apocalípticas. Vamos a tener cuidado en ese tipo de percepciones. Tenemos dos frentes que hay que cuidarnos, el tema del coronavirus y el tema también hidrometeorológico con las precipitaciones en nuestra región. Toño, muchas gracias por esta entrevista, por esta participación, como siempre, en los micrófonos y ahora en las plataformas digitales de Radio Delfín, a través de Facebook Watch. Muchas gracias por, como siempre, disponible y a disposición de la audiencia y también de las personas, de los contactos que nos están viendo en estos momentos a través de las redes sociales. Muchas gracias, Toño. Como siempre, con mucho gusto, y saben que llevo la camiseta ahí bien puesta. Saludos. Esto fue El Estado del Tiempo. Siga usted informándose. Siga con FUAR Universitario. Sintoniza. Radio Delfín, 88.9 de frecuencia modulada. Siglas, X-H-U-A-C-C. Con 10.000 watts de poder universitario, las 24 horas del día. Estudios, oficinas y planta transmisora. En el histórico Liceo Carmelita. Calle 20B, 8A, Colonia Guanal. Código Postal 24.130. En Ciudad del Carmen, Campeche. Teléfono en Sabina. 38.288.94. Radio Delfín, Radio Inteligente. Emisora. De la Universidad Autónoma del Carmen. Transmitiendo. Por la grandeza de México. La información sigue aquí. En FUAR Universitario. Información inteligente. Estamos de regreso en Faro Universitario. Antes de continuar con la información. Bueno, nueva cuenta le comentamos que estamos transmitiendo desde el Liceo Carmelita. Un servidor, Selena Jiménez, en sana distancia. El semáforo continúa rojo en el estado de Campeche. Por supuesto que en la isla del Carmen. Y tendremos información en estos momentos sobre el COVID-19 en la parte regional, Selena. Así es, Oscar. Y es que continúa el semáforo en rojo. Y pese a que, bueno, se dice que la jornada de sana distancia, pues, concluyó este 1 de junio. Bueno, los gobiernos de los estados de Tabasco, en este caso, y Quintana Roo, hacen el llamado a la población a que no bajen la guardia, que continúen con las medidas de seguridad y de prevención y restricción en cada uno de los municipios. Y es que, por ejemplo, nada más Tabasco, tiene ya 4.142 personas infectadas con este virus a lo largo de la pandemia y un acumulado de 520 fallecimientos. Por parte de Quintana Roo, también es preocupante. Son 1.883 positivos, 352 defunciones. Vamos a escuchar los detalles precisos con Gerardo Sánchez. Pese a concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia en todo el país, los gobiernos de los estados de Tabasco y Quintana Roo anunciaron que no es el momento de relajar las medidas de prevención y restricción en cada uno de sus municipios. En el caso de Tabasco, en su reporte dominical, la dependencia confirmó 133 nuevos casos positivos y el deceso de 12 personas más a causa de este mal. De acuerdo al comunicado técnico diario, que abarca el lapso de las 3 de la tarde del sábado hasta el domingo 31 de mayo, la entidad alcanzó la cifra de 4.142 personas infectadas con el coronavirus a lo largo de la pandemia y un acumulado de 520 fallecidos. La Secretaría de Salud de Tabasco subrayó que a la fecha un total de 2.660 pacientes, esto es el 64.2% del total de los contagiados, ya se han recuperado y vencieron la enfermedad. Aseveró que el semáforo epidemiológico de Tabasco continúa en rojo, por lo que no está para que los ciudadanos caigan en actitudes irresponsables o en desacato a las medidas implementadas por las autoridades para contener la propagación de la enfermedad. La institución alertó a la población que en la actualidad el número de pacientes activos, es decir, aquellos que presentaron síntomas asociados al COVID-19 los 14 días recientes y por lo tanto son potenciales propagadores del virus, ascendió a 802 sujetos. En el panorama quintanarruense hasta el cierre del informe del 31 de mayo se notificaron 1.707 casos negativos, 167 en estudio, 1.883 casos positivos, 352 defunciones y 1.062 personas recuperadas a COVID-19. Seguimos en el aspecto regional. En el canal reportó la Autoridad de Salud de Yucatán 52 nuevos casos, 52 nuevos contagios, además de 7 lamentables fallecimientos por COVID-19 en la entidad durante el día de ayer domingo último del mes de mayo. En el último día del mes de mayo la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán reportó 52 nuevos contagios, además de 7 lamentables fallecimientos por COVID-19 en la entidad, de los cuales 4 eran hombres y 3 mujeres, la mayoría con antecedentes de enfermedades previas como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras. Marbella Pereira Rivero, jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Yucatán, informó en dos de los casos sus familiares han presentado síntomas leves a coronavirus. Hoy se detectaron 52 nuevos contagios de coronavirus, 41 en Mérida y uno en Citaz, Espita, Junucmá, Isamal, Canasí, Mashcanú, Tikul, Tinúm, Tisimim, Humam y Valladolid. En total ya son 1.837 casos positivos, 14 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Hombre de 51 años de edad, originario residente de Mérida, con antecedentes de cirrosis y obesidad. El paciente convivía con 5 contactos, 4 de los cuales han presentado síntomas leves. Mujer de 59 años de Mérida, con hipertensión, de 68 años de Tikul, con antecedentes de hipertensión y obesidad. Vivía con una persona que no reporta síntomas. Mujer de 79 años de Mérida, con hipertensión, diabetes, EPOC y enfermedad cardíaca. Convivía con 2 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Mujer de 84 años de edad, de Isamal, con asma. Las 2 personas con las que vivía se reportan sin síntomas. Hombre de 88 años de Mashcanú, sin reporte de enfermedades previas. Vivía con un contacto, el cual no reporta síntomas. Hombre de 92 años de edad, original y residente de Canasín, con cirrosis hepática. El paciente convivía con 8 contactos, uno de los cuales ha presentado síntomas leves. En total son 208 las personas fallecidas a causa del coronavirus. Desde el inicio de la pandemia hasta el último día de mayo, se han registrado 1,837 casos positivos acumulados, de los cuales 1,301 ya se recuperaron. No presentan síntomas y no pueden contagiar. 191 pacientes se encuentran estables y aislados en sus hogares, presentan síntomas leves y el personal médico los monitorea constantemente. Aunado a 1,317 personas que continúan en vigilancia sentinela, además de 152 pacientes que se encuentran hospitalizados y en aislamiento total. Seguimos con el tema del COVID y Petróleos Mexicanos. Informó ayer en un boletín de una población derechohabiente de aproximadamente 750 mil personas entre trabajadores, jubilados y familiares. Se han registrado 7,568 casos sospechosos, se han realizado 2,973 pruebas de diagnóstico, con las cuales se han logrado descartar 1,235 casos y confirmar 1,738. De los casos confirmados, 894 fueron dados de alta, 424 continúan en aislamiento domiciliario, 119 en hospitalización en un pabellón aislado, 35 se encuentran en terapia intensiva, 30 pacientes que ingresaron a terapia intensiva se han ingresado a su domicilio. Lamentablemente, hasta la fecha se han registrado 266 defunciones, de las cuales 95 ocurrieron en jubilados, 80 en familiares, 89 trabajadores y 2 externos. El promedio de edad de los fallecidos es de 63 años, 172 hombres y 94 mujeres. Las comorbilidades más frecuentes son hipertensión arterial, sistémica, diabetes mellitus, obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La información más reciente es que la parestatal, a través de las subdirecciones de producción región marina noreste y región marina suroeste, se apega a los esfuerzos del gobierno de México en la lucha contra la pandemia de COVID-19, con una estrategia de prevención integral para minimizar el riesgo de contagio entre trabajadores activos, jubilados, familiares y población en general. En tanto, la subdirección de producción región marina suroeste y la gerencia de perforación y reparación de pozos marina apliegan el plan de respuesta a emergencias por COVID-19, el PRE-C, con acciones preventivas y de atención en sus centros administrativos, instalaciones industriales terrestres y costa afuera, embarcaciones, así como en terminales terrestres, marítimas y áreas, tanto en los puertos de Ciudad del Carmen, Campeche, como en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. Pemex actúa con una estrategia de seguimiento continuo de dicho plan, con el uso de herramientas de comunicación vía remota y desde el 17 de marzo de 2020 iniciaron reuniones del PRE-C con la difusión de las medidas preventivas que se emitieron ante la contingencia sanitaria y su seguimiento por parte de las subdirecciones de Pemex Exploración y Producción y la Subdirección de Servicios de Salud. Han participado en 77 reuniones, una diaria con los grupos de trabajo que conforman el PRE-C para el seguimiento de acciones que permiten mitigar la propagación del COVID-19 con un protocolo de seguimiento continuo que permite reforzar las áreas de oportunidad. El comunicado también tiene a bien informar sobre la medida de prevención. Se han desembarcado a 769 trabajadores de Pemex y de compañía por presentar síntomas de enfermedad respiratoria para cuidar de su salud y evitar contagios en instalaciones costa afuera en el sur del Golfo de México y desde el 19 de abril hasta el 31 de mayo con la aplicación de 15,523 pruebas rápidas en las terminales marítimas y áreas de Ciudad del Carmen y Dos Bocas previo a que se trasladen a plataformas y embarcaciones. Se detectaron 860 trabajadores sospechosos de enfermedad respiratoria tanto de Pemex como de empresas prestadoras de servicios. La semana pasada, dice este comunicado, arrancó un programa de horario escalonado de pruebas rápidas al personal para su revisión un día antes de los cambios de guardia lo que permite prever con oportunidad la sustitución de 3,000 trabajadores por catorcena debido a la reducción de la plantilla. En los centros de trabajo el uso de cubrebocas es obligatorio y se implementaron programas de limpieza y sanitización en instalaciones con micro nebulizadores costa afuera se atendieron 71 centros de perforación y producción mientras que otros dos están programados para su atención y se han sanitizado 25 en centros de trabajo terrestre. Proveedores, prestadores de servicio y contratistas se han sumado al cumplimiento e implementación de las medidas de seguridad sanitarias así como a los protocolos de prevención y control del COVID-19. Parte de lo que reporta Petróleos Mexicanos esta tarde sobre las regiones de producción marinas noroeste y suroeste de Pemex que, dice este comunicado, actúan contra el COVID-19. En un momento, seguimos con la información. Seguimos con la información. Faro Universitario. Faro Universitario. Desde que despiertas, comienzas a elegir. Eliges qué ropa ponerte, qué desayunar o qué ruta tomar. Elegir es cosa de todos los días. La democracia también. En el Instituto Electoral del Estado de Campeche protegemos tu derecho a elegir y ser escuchado. Además de organizar las elecciones, impulsamos la participación ciudadana en la cultura democrática, fomentando valores en los campechanos a través de jornadas cívicas y pláticas informativas. Cada día le damos más valor a tu voz y a tu voto. Instituto Electoral del Estado de Campeche. La UNACAR informa. Con la finalidad de que nuestra comunidad universitaria continúe desarrollando sus actividades académicas y administrativas durante la jornada de sana distancia, se comunica que de manera temporal podrá realizar el trámite de solicitud de certificado para uso de firma electrónica avanzada. Consulte el correo electrónico institucional donde encontrará el procedimiento a seguir en caso de no recordar su contraseña, extravió su certificado o nunca tramitó la firma. Atentamente, Secretaría Administrativa, Coordinación General de Tecnologías de Información y la Comunicación, Departamento de Desarrollo de Sistemas y Servicios Web. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. Continuamos con la información. Paro Universitario. Paro Universitario. Paro Universitario. Paro Universitario. Están y son vulnerables ante las complicaciones que ocasiona al contraer el COVID-19. En conmemoración al Día Mundial Sin Tabaco, este 31 de mayo se enfatizó en generar conciencia en el autocuidado de la salud ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como en la lucha contra la mercadotecnia sistemática, agresiva y sostenida de la industria tabacalera, debido a que las personas que consumen tabaco son vulnerables ante complicaciones respiratorias y llegaran a contraer coronavirus, lo que podría llevarlos a perder la vida, por lo que esta crisis sanitaria también sería un buen momento para dejar de fumar. Entre las estadísticas, la Secretaría de Salud del Estado de Campeche compartió que la prevalencia en México de consumo actual de tabaco entre los adultos de 20 años y más es de 17.9%, lo que corresponde a 14.820.100 fumadores, de los cuales 10.652.700 fumadores son hombres y 4.167.400 son mujeres. En el país mueren poco más de 49.000 personas al año por enfermedades atribuibles al tabaquismo, es decir, 135 al día. La prevalencia de cigarros electrónicos en México es de 1.023.000 usuarios, mientras que en el Estado hay 182.000 fumadores entre 12 y 65 años, representando el 13% de la población residente de Campeche. 89.000 personas han probado alguna vez en su vida el cigarro, 17.000 fuman diario y 74.000 de forma esporádica. La edad de inicio de consumo de tabaco es a los 14 años en promedio en la entidad. Juan Giovanni Telumbre Terrero, docente en la Facultad de Ciencias de la Salud e investigador bajo la línea de indagación de consumo de drogas lícitas e ilícitas, compartió parte de la historia del Día Mundial Sin Tabaco y la importancia de reflexionar sobre este tema. El 31 de mayo lo estableció la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial Sin Tabaco. Esto con la finalidad de alguna manera de establecer, ¿no?, de tener un día conmemorativo de un Día Mundial Sin Tabaco para de alguna manera poder comprender las prácticas comerciales que tiene la industria tabacalera, de alguna manera, en función de las diferentes campañas masivas que hace para que este producto se consuma. Es cada intervención que está este día conmemorativo se estableció en 1987 por la Asamblea Mundial de la Salud y quedó desde ese año esta conmemoración para hacer un llamado hacia la epidemia del tabaquismo y los efectos letales. El tabaco es uno de los factores condicionantes de alguna manera en día de hoy, en la pandemia del coronavirus que se está viviendo, es un factor de riesgo que hace mucho más vulnerable que la persona pueda adquirir esta patología. Esto va en función, de alguna manera, de los daños que ocasiona en el pulmón. Recordemos que en el pulmón se lleva a cabo este intercambio. Obviamente, al haber un consumo de tabaco, este intercambio, de alguna manera, no se puede llevar de manera adecuada. Es un factor de riesgo que puede, en colaboración con otros, pues puede ser mucho más susceptible de que se presente esta enfermedad o como alguna sola. Asimismo, explicó por qué el fumar incrementa el riesgo a padecer y tener complicaciones por COVID-19, aunadas a las ya conocidas como el cáncer, emfisema pulmonar, diabetes, hipertensión arterial, entre otras. Tenemos dos tipos de fumadores, los fumadores activos y los fumadores pasivos, de alguna manera. El activo es el que consume propiamente, el que consume el cigarrillo en cualquiera de sus modalidades. Y el pasivo es el que, de alguna manera, inhala el humo de algún cigarrillo de algún fumador activo. Entonces, es muy importante, cualquiera de las dos personas, o el hecho de que yo diga, yo como lo estoy inhalando, soy un fumador pasivo, a mí no me hace daño. Al contrario, tanto al fumador activo como al fumador pasivo, los daños pueden ser los mismos. Por lo tanto, aquí hay que recalcar que hay grupos vulnerables, ¿no?, que pueden ocasionar, ser mucho más susceptibles al padecimiento de enfermedades. Ahorita, con la pandemia que estamos viviendo, pues de alguna manera los adultos mayores y aquellas personas que se han identificado que hay un consumo de tabaco habitual o un tabaquismo como tal, pues son los mucho más vulnerables a padecer ese tipo de patologías, derivado por las implicaciones que se pudiera tener en el pulmón. Pues de alguna manera que, específicamente hablar del consumo de alcohol, tabaco, y es que en este día que se conmemoró el 31 de mayo, pues hacer un llamado o no a la población en general, de que se modere el consumo de tabaco, se disminuya totalmente el consumo de tabaco, por todas las implicaciones que pudiera tener, además de ser un factor de riesgo para múltiples enfermedades que pueden tener complicaciones fatales, ¿no?, en nuestro cuerpo. Cabe mencionar que este año la Organización Mundial de la Salud, OMS, lanzó una campaña de lucha contra la mercadotecnia sistemática, agresiva y sostenida, que la industria tabacalera y otras relacionadas que utilizan para que una nueva generación se enganche al consumo de sus productos. Bajo el lema proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que consuman tabaco y nicotina, se conmemoró el Día Mundial Sin Tabaco este 2020, con el objetivo a nivel mundial de desacreditar mitos y revelar las tácticas empleadas por las industrias del tabaquismo. Vamos a retomar el tema de los ciclones tropicales y en alerta amarilla, Campeche, de acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, debido a la tormenta tropical Amanda que ingresó el pasado domingo a tierra con lluvias fuertes y vientos asociados que afectaron principalmente a Guatemala y El Salvador. Estos momentos son remanentes. Vamos a escuchar detalles. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la alerta amarilla del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales para el Estado de Campeche, salvo en los municipios de Tenabo, Esel Chacán y Calquiní, donde se encuentra en verde. Así lo dio a conocer en boletín de prensa la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, Ceprosicam, a raíz de que la tormenta tropical Amanda del Océano Pacífico ingresó el pasado domingo a tierra con lluvias y fuertes vientos asociados que afectan principalmente a Guatemala y El Salvador. Se prevé tienda a disminuir de categoría por su interacción con tierra, sin embargo, sus efectos de lluvia pueden hacerse sentir en varios estados del sureste mexicano. Para Campeche se esperan precipitaciones fuertes e intensas en el transcurso de las próximas 24 a 48 horas en todo el Estado, en especial en los municipios de Carmen, Balizada, Candelaria, Escárcega, Champotón, Calacul, Jopelchen y Campeche, mismas que podrán presentarse en forma de chubasco o lluvias intermitentes. Algunos efectos de viento con rachas fuertes y actividades eléctricas también pueden esperarse asociados a las lluvias. Las lluvias podrían continuar disminuyendo gradualmente de intensidad hacia mediados de la semana, ya que el fenómeno puede seguirse moviendo sobre el sureste de México en ese periodo. Ante esta situación, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la alerta amarilla del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales al Estado de Campeche, salvo en los municipios de Tenabo, Es el Chacán y Calquiní, donde se encuentran aún en color verde. No obstante, y debido a la trayectoria prevista de este fenómeno, es posible ascienda de nivel los alertamientos en las próximas horas, por lo que se exhortó a estar atentos a los avisos de las autoridades. También se recomendó a la población a conservar la calma, tomar precauciones y no exponerse a los efectos de las lluvias con racha de viento y actividad eléctrica, así como mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos oficiales. También a las indicaciones de las autoridades de protección civil. Y con el inicio de esta temporada de lluvias y ciclones tropicales dos mil veinte en el Océano Atlántico, el gobernador Carlos Miguel Aiza González llamó a los tres órdenes de gobierno a trabajar coordinadamente para garantizar la protección y salvaguarda de la población. En el seno de la reunión de trabajo del Consejo Estatal de Protección Civil, el mandatario aseguró que el organismo está listo para hacer frente a la temporada que se prevé activa con la formación de entre quince y diecinueve ciclones tropicales. Asimismo, pidió a la población estar en calma, tomar sus previsiones y mantenerse informada del pronóstico del tiempo y de los avisos que el sistema de alerta emita por los medios oficiales. Por su parte, el secretario general de gobierno, Pedro Armentía López, pidió a los funcionarios estrechar la coordinación de esfuerzos y reforzar las medidas de prevención que asegure el cuidado y la ayuda que sea necesaria para los habitantes. Antes, el secretario de Protección Civil, Edgar Hernández Hernández, expuso que para el Atlántico se prevé una temporada más activa de la que normalmente suele presentarse, ya que se pronostica la presencia de entre quince y diecinueve sistemas, de los cuales de ocho a diez serían tormentas tropicales, entre cuatro y cinco serían huracanes categoría uno o dos, y entre tres y cuatro podrían ser huracanes intensos categoría tres, cuatro o cinco. Respecto a la temporada de lluvias, comentó que la perspectiva semestral de precipitaciones que emite el Servicio Meteorológico Nacional indica que ésta se encuentra en el rango de lo normal, es decir, con precipitaciones habituales a las acostumbradas, aunque podrían darse algunos acumulados ligeramente arriba de lo normal en junio y también en el mes de octubre. El funcionario informó que ya se trabaja de forma permanente con la Coordinación Nacional de Protección Civil y con las autoridades municipales de todo el Estado que han abordado los asuntos de prevención. Selena Jiménez continúa con más noticias. Así es, Oscar, y bueno, respecto a lo que está sucediendo también en el Estado, bueno, sigue vigente la ley que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Campeche. Esto tiene la finalidad de contener la propagación del COVID-19, así lo afirmó de acuerdo al boletín de prensa emitido de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Se mantiene la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Campeche con la finalidad de contener la propagación del COVID-19. Así lo informó en boletín de prensa a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COPRISCAM. Santiago Rubén Rodríguez Adam, titular de la COPRISCAM, destacó que la disposición emitida el pasado mes de abril se encuentra vigente para la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en cualquier grado en todos los establecimientos mercantiles que cuenten con la autorización para esta actividad. Es decir, la ley seca permanece vigente en todos sus términos y se mantendrá hasta que la autoridad sanitaria competente determine la modificación de las medidas para la mitigación y control de los riesgos a la salud por el COVID-19, mismas que serán comunicadas en su momento mediante el aviso correspondiente. Así también, afirmó que la inspección y vigilancia de manera ordinaria y por denuncia ciudadana se mantiene durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y quienes infrijan las disposiciones administrativas se harán acreedores a las sanciones establecidas y aplicables de la ley para la venta ordenada y consumo responsables de bebidas alcohólicas del estado de Campeche. Rodríguez Adam aseguró que las personas que comercialicen, vendan y distribuyan bebidas alcohólicas en casa habitación o en cualquier otro lugar como local o establecimiento, incluyéndose aquellas que se hace a través de distintos medios de comunicación electrónicos y sea sorprendida será turnada a la Fiscalía General del Estado. Cuatro de la tarde con treinta y seis minutos seguimos con más información y desde una gira con una gira de trabajo por el presidente mexicano inició la nueva normalidad del gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el cual definió como una etapa nueva en la vida pública del país para la reactivación de la economía. Desde Isla Mujeres, Quintana Roo, el presidente de México se pronunció así. Pues el día aquí en Quintana Roo, este territorio del municipio de Isla Mujeres es muy cerca de Cancún iniciamos una gira por el sureste para comenzar una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Lo vamos a hacer con todo el cuidado que se necesita guardando la sana distancia pero tenemos que ir hacia la nueva normalidad porque esto lo necesita la economía nacional el bienestar de nuestro pueblo necesitamos ir poco a poco normalizando las actividades productivas, sociales, económicas, culturales. Repito con cuidado que salgamos si se trata de actividades esenciales que salgamos de nuestros hogares que nos cuidemos que cuidemos a los adultos mayores que los sigamos cuidando como lo hemos hecho y que poco a poco vayamos hacia la nueva normalidad. El titular del ejecutivo federal anunció que en este día se cumple un año y medio de gobierno llevamos 18 meses gobernando la república y me siento satisfecho con lo alcanzado a pesar de la adversidad a pesar de los petares sigue avanzando la transformación en nuestro país aseveró López Obrador recordó que pese la situación de la pandemia por el COVID-19 hoy inician actividades productivas que tienen que ver con la industria automotriz la minería y la industria de la construcción es por ello que se tomó la decisión de comenzar por el sureste de México para que a partir de hoy se dé el banderazo para el inicio de la construcción del tren Maya en beneficio de los estados de Tabasco Chiapas Campeche Yucatán y Quintana Roo asimismo en la entidad que visitó el presidente de México se trabaja en los protocolos de salud para que la próxima semana se reinicie la actividad turística con el cuidado también que se requiere sobre esta reactivación de la economía en Quintana Roo su gobernador Carlos Joaquín González destacó qué tanto puede abrir cada negocio hoteles que será por porcentaje de cuartos restaurantes que será por número de mesas que puedan ofrecer transporte en donde deberemos decir cuántos asientos son los que se pueden usar durante esta semana que inicia todos estaremos trabajando en conocer e implementar los protocolos de seguridad y sanitarios en esta semana sólo se permitirá que los trabajadores de las actividades esenciales se incorporen exclusivamente para organizarse y capacitarse quienes no estén en este caso pues deberán quedarse en casa incluido por supuesto los grupos vulnerables los que salgan deberán atender estrictamente las medidas de higiene fundamentales y la sana distancia y a partir de la próxima semana se dará una apertura gradual en función de la señalización que marca el semáforo para cada región iniciar esta etapa no significa que podremos regresar a la realidad que existía antes el virus seguramente estará con nosotros tendremos que convivir con él no hay vacuna que permita protegernos por completo de ese contagio tenemos capacidad hospitalaria para atender el COVID-19 pero si por actuar irresponsablemente se incrementa el número de enfermos o de hospitalizados pues deberemos cambiar el color del semáforo y tener que suspender esa reapertura en esta misma rueda de prensa desde Quintana Roo Rafael Ojeda Durán secretario de Marina de conocer las operaciones desarrolladas en el área por ejemplo el sargazo el plan marina del plan DN3 para enfrentar los huracanes el plan marina y el plan DN3 también con el tema del COVID-19 los hospitales que la Secretaría de la Defensa Nacional ha habilitado entre otras acciones en el marco del día de la Marina Nacional desde Isla Mujeres Quintana Roo el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió la ceremonia de entrega de ascensos con decoraciones y menciones honoríficas por méritos especiales y entrega del distintivo para servir a México al personal de Sanidad Naval Selena del Carmen Martínez Polito quien es capitán de Corbeta recibió condecoración al mérito especial ella fue la responsable de compartir un mensaje a nombre de todos los condecorados además de enviar un mensaje de agradecimiento a quienes se han sumado a una ardua batalla contra un enemigo al que no estábamos acostumbrados la pandemia del COVID-19 así lo llamó Martínez Polito escuchemos esta pandemia nos ha hecho ver lo verdaderamente importante la salud y la vida misma en este sentido agradecemos infinitamente este reconocimiento es nuestro deseo hacerlo extensivo primeramente al resto de nuestras compañeras y compañeros de las fuerzas armadas mexicanas por su inconmensurable honor deber lealtad y patriotismo demostrado minuto a minuto a nuestras familias por un amor que no tiene límites de igual manera queremos que estas preceas sean también para quienes ahora mismo conforman los equipos humanos hospitalarios de cada rincón de nuestro territorio nacional de las instituciones del sector público y privado mismos que han decidido enfrentar a esta pandemia con ética convicción y amor a su profesión para las autoridades de los tres niveles de gobierno fuerzas de seguridad a las y los empleados de sectores esenciales que se han mantenido sin descanso y con una voluntad inquebrantable en sus puestos para los enfermos que ahora mismo luchan por su vida que no se dan por vencidos y depositan su fe y confianza en nosotros para las familias que pacientemente esperan informes y comprenden las complicaciones propias del esfuerzo que hacemos para quienes escuchan atentamente el llamado de las autoridades que se quedan en casa y que siguen cada una de las recomendaciones a los que de una manera altruista brindan apoyo asistencia comida a quien lo necesita y a los que no se olvidaron de sus empleados anteponiendo su calidad humana también para quienes sin estar enfermos ni tener a alguien cercano en esta condición sufren los estragos de esta pandemia pero se mantienen de pie en el mismo sentido esperamos que esta condecoración sea memoria de todos y cada uno de quienes han dado la vida en aras de restituir la salud de las y los mexicanos por su ejemplo y heroicidad y por supuesto esperamos que todos estos reconocimientos también sean un recuerdo de las víctimas del COVID-19 de quienes exaltamos su valiente lucha personal la voz de Selena del Carmen Martínez Polito capitán de Corbeta quien recibió condecoración al mérito especial tras el mensaje se entonaron las notas del himno nacional mexicano y el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió los honores correspondientes al Lávaro Patrio en el acto le acompañaron José Rafael Ojeda Durán secretario de Marina Luis Cresencio Sandoval González secretario de la defensa nacional Carlos Manuel Joaquín González gobernador de Quintana Roo y Javier Jiménez Espriu secretario de comunicaciones y transportes Capitanía informa las condiciones de los puertos de los puertos es el momento de escuchar al Capitán Edelfonso Carrillo Mora con el reporte como todos los días muchas felicitaciones en su día este primero de junio a los marinos navales mercantes pesqueros turísticos marinos administrativos marinos portuarios armadores y navieros la Secretaría de Marina con el gusto de siempre y por conducto de la Capitanía de Puerto Regional de Isla del Carmen Campeche se permite dar a conocer el pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy lunes primero de junio del dos mil veinte tanto para el puerto de Isla del Carmen en Campeche como también para la sonda de Campeche pronóstico del tiempo para el día de hoy lunes primero de junio la baja presión remanente de Amanda seguirá avanzando hacia el norte sobre el estado de Campeche y podría ingresar al sur del Golfo de México en el transcurso de este día dando origen a una zona de inestabilidad atmosférica con potencial ciclónico que se ubicará frente a las costas de Campeche y Tabasco por otra parte la amplia y desarrollada circulación del sistema tropical continuará con complejos condiciones manteniendo un temporal lluvioso de intenso a torrencial sobre las entidades del este y sureste de la República Mexicana afectando los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán se prevé que el citado sistema se intensifique rápidamente al salir de la parte continental a la parte marítima estando en pronóstico que durante su paso por las costas del estado de Campeche y la sonda de Campeche favorecerá con vientos de relación ciclónica sostenidos entre 45 y rachas posibles de 65 kilómetros por hora con una mar de fondo de 8 a 10 pies de altura de olas finalmente en una circulación anticiclónica mantendrá ambiente diurno caluroso sobre el noroeste occidente y sur de la República con temperaturas de 40 grados centígrados en nueve entidades del país pronóstico local del tiempo para el puerto de Isla del Carmen Campeche por el día de hoy lunes primero de junio de 2020 iniciamos con el cielo desde el inicio del día y hasta el fin del día el cielo estará nuboso en la mayor parte del día con algunos claros durante el mediodía y el mediodía tarde acompañado de lluvias débiles pasajeras e intermitentes la temperatura estará variando entre los 26 y 28 grados una sensación de calor de 30 grados centígrados la humedad fluctuando entre el 85 y 96 por ciento la presión atmosférica con registros de mil ocho a mil diez milibares el viento desde el inicio del día y hasta el mediodía será a dirección del este de una intensidad de 20 a 40 kilómetros por hora con rachas de 45 oleaje de 2 a 2.66 metros 6 a 8 pies de altura de olas ya por el mediodía tarde hasta fin del día el viento será a dirección del sur y sureste de una intensidad de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas hasta de 35 oleaje en metros 1.66 a 2.33 5 a 7 pies de altura de olas con respecto a las condiciones operacionales del puerto de Isla del Carmen Campeche y su jurisdicción estarán de la siguiente manera para el día de hoy, 1 de junio de 2020 cerrado el puerto de Isla del Carmen Campeche y sus terminales de carga petrolera como son Cayoarca, Yuncaná, Vita, Cuntá para la navegación de embarcaciones mayores y menores en tráfico comercial, altura y cabotaje y para las embarcaciones centrales y salidas múltiples plataformas y las embarcaciones dedicadas a la pesca comercial continúa cerrado también el puerto de Isla del Carmen Campeche para las áreas marítimas y verillas y lacustres como son Nuevo Campechito Nuevo Progreso Atasta Palizada y La Guadizaba para la navegación de embarcación de las dedicadas a la pesca ribereña y las embarcaciones con remolque se le recuerda que el primero de junio de cada año se celebra el Día de la Marina Nacional e inicia la temporada ciclónica tropical concluye la misma el día 30 de noviembre en el Atlántico Norte, Caribe y Golfo de México existiendo un pronóstico en su etapa inicial para esta temporada 2020 de un total de 18 eventos tipo ciclónico tropical destacándose dos depresiones tropicales ocho tormentas tropicales y huracanes moderados de la escala zafiriciso 1 y 2 y tres huracanes intensos de la escala zafiriciso 3, 4 y 5 por último se les recuerda no salir de casa para prevenir un posible contagio por COVID-19 buena guardia, buenos puertos, buena salud buen inicio de la semana y hasta la próxima Capitanía informó las condiciones de los puertos bien con esto llegamos al final de una emisión más de Faro Universitario muchas gracias por su sintonía así es Oscar, muchas gracias a todo nuestro auditorio por este día por habernos acompañado por preferirnos para mantenerse enterados de lo que acontece en el respecto a las cifras del COVID-19 y otra información que también le dimos a conocer con respecto a los ciclones de temporada de ciclones muchas gracias a mis compañeros del área de información Cristina de la Rosa y Gerardo Ornesto Sánchez Acosa que tengan una excelente tarde mi nombre es Eleni Jiménez nos escuchamos el día de mañana se despide Oscar, Bulfrano Aguilar pásenla bien siguen la sintonía de la Radio Inteligente y gracias por ser parte de Radio Delfín usted ahora ya está informado del día a día de la Universidad Autónoma del Carmen ¡Gracias! 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 Gracias.